Anto Ortonano, le damos la... me encanta, escuchá De esta manera, ¿qué tal Anto? Me gusta, ¿eh? Está bueno, está bueno Anto Ortonano con nosotros, Dando, ¿no? Siempre los recomendados de la semana, series, películas Bueno, también un poco de noticias, de todo un poquito Me pasó lenta la semana, sentía como que no llegaba más el jueves para dormir No me digas, no me digas, nosotros nos pasó súper rápido O me bombardearon de noticias de cine, televisión, porque hay un montón de contenido Ah, sí, pasó muchas cosas O, no sé, me pasó muy lenta la semana, digo, a ver, ¿cuánto tengo que llevar? Tengo que llevar un montón, hay que reducir el material también para contar un poco ¿Y qué tenemos Anto? Hoy tenemos un estreno en cartelera ¿Quién puede ser? Anya Taylor-Joy, vuelve a la pantalla grande Con, en este caso, un terror psicológico Bueno, si querés podemos ver un poquito de lo que se trata el tráiler Bien, ahí vemos What brings you down then? I'm studying, London College of Fashion Room is on the top floor It's perfect, I love it If I could live any place and any time I'd live here In London In the 60s Last night I saw something in my dreams There was a girl And you are? Sandy La, 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 la I've got this kind of gift I can see people, places Things others can't This is the closest most people ever get to their dreams But they're not just dreams Jack, I don't want to do this You think you could just walk away? It really happened Bueno, ahí se empezó a complicar Ahí se empezó a complicar Hasta aquí no pasa nada Pero después pasa ¿A dónde ocurre el terror? Por eso mismo se trata de un trailer psicológico En este caso cuenta una historia de un estudiante Que tiene la oportunidad de irse a estudiar modas A lo que es Londres Tremendo acento inglés Como habrán podido apreciar claramente Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Aparentemente cada vez que se acuesta a dormir Ahí aparece el suceso Es una película que va a basarse En dos historias diferentes Dentro de la misma Entonces por ahí es un poco tedioso También, digamos, ver este tipo de películas Porque es como que te tenés que basar en dos historias Diferentes En la misma película, obviamente Y va y viene en el tiempo también Exactamente, es una película que va a ir y venir en el tiempo En este caso Londres en los años 60 El Soho Y bueno, hay unas cuestiones ahí En donde cuando ella se duerme Se encuentra con su ídola, digamos De los años 60 Y bueno, empiezan a pasar cosas Y más que todo, bueno Son cuestiones psicológicas y demás ¿En el cine se estrena hoy? Hoy se estrena En el cine es nacional el estreno Así que bueno Ya ha visto Aña su película Pero todavía no sabemos qué opinó Ni qué dijo al respecto Así que vamos a esperar sus comentarios también Bien Perfecto Así que es una buena opción Para quien no le gusta el terror De susto, de miedo Como habíamos hablado la otra vez Bueno, es como esto que te tiene un poco más ahí Enganchadito, digamos En la historia Eso sería la esencia del género de terror psicológico Claro Es más, no lo definieron tanto terror Sino que más un thriller psicológico Ahí está Como que te mantiene ahí Porque habla de sueños Recién vimos ahí Decía, bueno Hasta lo que más se puede llegar uno a los sueños Es lo que estás logrando vos Como, bueno Viste que el sueño por ahí Tiene que ver mucho con la psicología Exactamente Y lo que se define En cuanto a lo que se define Bueno, nuestra actriz Mackenzie Ha tenido que ver casi 50 películas de terror Recomendadas por el director Para poder armar su papel Claro Así que, bueno Ella contaba Que es un trabajo que la verdad No le disgustó Pero que le sirve de enseñanza Porque muchas veces Vienen diferentes directores Y te dicen ¿Viste tal película? Claro Entonces No Ah, bueno No Ella generalmente dentro del género terror Decía no, no lo sé Entonces de lleno el director le dijo Bueno, te vas a tener que ver estas 50 pelis Para todas las películas Y bueno, dice que Y después vení y trabajamos Claro, exactamente Pero bueno Una muy buena opción para el fin De por qué se estrena hoy Muy bien Tenemos otra Interesante Tenemos una noticia Que ha revolucionado ahí Un poquito el tema redes Porque se acuerdan del náufrago Y Tom Hanks Sí, claro Bueno No vamos a hablar del náufrago No me digas No me digas ¿Qué hay? Está Wilson ahí Dando vueltas Está Wilson ahí ¿Qué pasó con Wilson? Uno de los grandes ídolos Wilson Bueno Se ha subastado Wilson Después de Pero Wilson La aposta La aposta Wilson la aposta Bueno Después Esta peli se ha estrenado en el año 2000 Así que después de casi 20 años Se subasta Wilson Ya había otras subastas en el medio Pero es como que eran los dobles de Wilson Este es el Wilson Posta Y bueno Quien la compró Pagó 310 mil dólares por Wilson Así que bueno No lo vamos a... Y es poco señores Es poco Porque yo no recuerdo momentos de angustia Cuando pasa lo que pasa Creo que ya toda la amistad Sí, sí, sí Cuando se aleja Wilson ¿Qué peli más tediosa, Luciano? Ay, pero qué mala Qué larga y aburrida esa peli No Una peli de... Me vas a decir que no te dio lástima Cuando Wilson se aleja Y él Eso es lo que significó Wilson para... Pero una peli de supervivencia Que para la época no O sea A ver, 20 años atrás El laburo de Tom Hanks Sí Y de su doble Súper flaco Muchísimo Sí, sí, claro, claro Pero bueno En ese momento era angustiante Sí, era como muy... Leían unos comentarios Justamente en este video De YouTube Que como que todos veían la escena Y se largan a llorar Como que es muy sentimental Muy sensible Es como que se parte, digamos Cuando él ya retoma... No le gusta No, no le gusta Cuando él retoma Digamos su... Vuelve a la civilización Ahí va Ahí está Wilson Y Wilson es parte de lo que deja atrás Claro Porque, o sea, viste Te estoy hablando metafóricamente Y vos no entendés esos mensajes No, es muy sensible Ahí está Wilson Bueno, dice que la pelota En este caso Está bastante desgastada O sea, no está en condiciones... La que compró es la que tiene todos los... Todos los... Sí, sí Pelitos No sé cómo decirlo Con los pelitos Sí, exactamente Bueno, está en una situación desgastada Con manchas A ver, se ensució a propósito la pelota Para que parezca... Por supuesto Y bueno, pero es la famosa Wilson Que vemos ahí con la mancha de la mano ensangrentada Será la real, será la real Y bueno, vamos a creerle a los productores Y a la cadena que... Comprá una ahí en supermercado La de acá la embarrás un poco Bueno Subastada La compró en este precio Dice que las subastas anteriores Habían estado en 18.000 Bueno, este pagó 310.000 dólares Que no lo vamos a transformar Porque el que convierte Básicamente... No, no, ni pensemos a nivel argentino Así que... ¿Tenemos algo más? Así que bueno Y bueno, volvió a la pantalla Dexter Dexter Acá hay muchos conocidos de Dexter Nuestro famoso asesino en serie Regresó después de 8 años Que había terminado su serie Esta es una serie televisiva Sí Regresa en la plataforma de streaming De Paramount Plus Bueno, como habíamos contado varias veces Surgen un montón de plataformas distintas ahora Para todo lo que son Las diferentes cadenas del cine Que por ahí es un poco tedioso Esto de... Hay que pagar en todas, ¿no? Claro, hay que pagar en todas Esa es la cuestión Sí, chicos Cuántas plataformas para mirar toda la vida Exactamente Pero bueno Vuelve el asesino en serie Con 10 capítulos En esta oportunidad Ah, romántico también Estrenos semanales va a tener Bueno Ya todos conocemos básicamente la historia Ahora parece ser que Está ahí en una situación Como que no se hace pasar Por lo que fue Como que quiere arrancar una vida Más humanizada Más tranquila Más... Pero bueno Evidentemente van a tener Pero va a ser de las suyas Digamos Exactamente Van a tener que surgir cositas Así que bueno El regreso de Dexter Ya está disponible En lo que es América Latina Así que Lo podemos ver por la plataforma De Paramount Plus Paramount Plus Bien Como todo Bueno Hay que pagar Varias plataformas Para ver El contenido Pero bueno Y como decían Cada vez son más O sea Las productoras Las otras plataformas Tienen Plataformas De plataformas Vemos una plataforma De... Para ver Bueno Por ahí Hay que Hay que Generar una Ganar un Para hacer algo Todos sacan plataformas Hagamos una plataforma Hay que generar contenido Después Nos vemos Nos vemos Nos vemos Este año Y nos vemos Bueno Muchas gracias Nos vemos El jueves que buen es Nos vemos Gracias Gracias Por todas las novedades Charlamos de cine Está muy linda A pesar de que Cammy No le gustó Náufrago No, aparte Un témpano No se emociona Con esa Con esa cuestión De que cuando se aleja Se va, se va Y él te grita Era su amigo Al final Una insensible Marcelo Asís